El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabe te añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué el que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabe te añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El que te quiere El que te quiere El soy yo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo El soy yo Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué El soy yo 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 Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué